Bueno, merendé en un lugar que se llama Las Cinco Marías. Acá hay un carrefour que por lo que... Bajé desde aquel lado, vamos a empezar desde el principio. Bajé desde aquel lado que es cerca del monumento de Güemes. Bueno, nada, encontré como un coso de juegos de niños que parecía el shopping de Mendoza. Creo que es un carrefour. Acá hay como un paseo que es hermoso, pero bueno. Lo que yo digo, en Mendoza estaría un placero barriendo todo esto. Todo siempre bien sucio, no sé por qué. Todo siempre bien sucio. Creo que se llama Paseo Güemes, si no me equivoco. Ah, es el shopping. Ah, porque ahí está, claro, es el shopping. Bueno, y acabo de caer de que esto es el shopping NOA. NOA, MOA, de Salta, algo así se llama. Así que bueno, nada. Qué lindo. Qué lindo, lástima que... A ver, ¿cómo se llama esto? Pueblo de Salta, gobernador. No, 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 no. Sí, por Curtubay. Gobernador, colinor, Miguel, está bueno. Bueno, no sé. Pero es hermoso. A ver, está hermoso. A llegar como una principal, que se anda acá y acá está el shopping. Este es el shopping de Salta. Se ve el cerro atrás. Este espacio lo cuida, sí, San Saras. Lo cuida pésimo. Lo cuida por... Está re feo, acá se puede ver el casino. Y nada, ahora voy a entrar seguramente a ver el shopping. Nos vemos.